¡El mismísimo! ¡Qué grande eres, niño! ¡Al fin termine tu obra! He llegado con Avitool Travel a bordo del EVE-825 en mi gira por España con mi agencia Música de Primera y Humo Productions. No te lo mientes que voy a estar en varios lugares. Te las voy a decir en un instante. Listen to me, guajale. Atención, voy a estar en Barcelona, jueves 27, en la sala Havana, Barcelona. Oye, Pedro, si tú ves que la gente lo llama, coge una yegua, ponle un cartel, amárresele en el rabo y suelta por toda Barcelona para que vean lo que hay gente para allá. Que diga, ahí está el grande, el inmensuador, el único. Por eso yo te aseguro, que soy un puro cubano. Por eso yo te aseguro, niño, que soy un puro cubano. Yo soy un cubano puro, yo soy...